Incubator, en Music, en UK, en Latin America War nace en 1989, está celebrando 20 años justamente con una serie de eventos en todo el mundo y en el momento en que llega, es un sello que se empieza a interesar por la música experimental en todos sus órdenes, basándose especialmente en la electrónica en un primer momento. ¿Cuál fue el hecho de hacer eso? Empecé a hacer, principalmente, online y web, manejando la Internet mail order, la web, y luego, en el principio de 2008, estaba haciendo otros eventos en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, me ayudaba a programar eventos y festivales, y luego, mirábamos a ver el War 20, así que tomé eso en todo el tiempo, haciendo eventos. Así que he estado organizando toda la serie de eventos en el War 20. Warp ha sido un label avant-garde desde hace 20 años, así que es genial finalmente tenerlos en Argentina a parte del proyecto del proyecto de la Comunicidad 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 y tenerlos en un par de grandes actos, como Prefuse 73, Vlad y Vivio. Hay muchas cosas que suceden, musicalmente, en estos días, alrededor del mundo, y el mundo está creciendo más pequeño, pero aún es genial tener gente en persona, explicando cosas sobre el label, dando detalles sobre los diferentes proyectos y los diferentes músicos, y, obviamente, tener los músicos en el cuerpo. Gracias a todos por venir a la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad y gracias a la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad por ayudar a hacer esto y nos ayudan a todos estos países.